Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ahora, a propósito del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente que se conmemora este 25 de julio, en Ahora hacemos un análisis de los impactos de las realidades de las mujeres negras, raizales y palenqueras que habitan en Bogotá. Esta efeméride tiene el propósito desde 1992 de honrar y reconocer los esfuerzos de mujeres con ascendencia africana en su lucha contra la discriminación racial, el sexismo, la pobreza y la exclusión social. Para empezar, como siempre, nuestro dato, el 50% de los hogares de mujeres negras, raizales y palenqueras tienen jefatura femenina. ¿Qué dice esto sobre las diversas maneras de vida de las mujeres en Bogotá? Dos abogadas expertas serán las voces que analizarán este asunto, los programas, los obstáculos de esta población y las garantías de acceso a sus derechos. Quédense, por favor, pero antes revisemos titulares de otras informaciones de actualidad en Bogotá. 300 niños de la localidad de Kennedy se ven afectados por el retraso de obra en colegios de San José, CDB. Acudientes realizaron plantón para pedir soluciones. 341 personas que se dedican a las labores del cuidado no remuneradas se graduaron como bachilleres académicos. La ceremonia fue en el Teatro Cafán de Bellas Artes. Triunfo y celebración de la Selección Colombia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Nuestra periodista María Fernanda Franco nos tiene los detalles. En el marco del Día de la Mujer Afrolatina y Afrocaribeña, se están realizando en Bogotá el Encuentro Internacional de Mujeres Afro. ¿Por qué es relevante este encuentro? En Ahora les contamos. Estas historias las desarrollamos durante esta emisión. Les presento a nuestras invitadas, Evelyn Asprilla Caicedo, que es abogada, que es activista, viene de la Universidad del Rosario o estudió en la Universidad del Rosario. Ha hecho diferentes productos mediáticos, radiales, digitales para llamar la atención sobre la agenda afro. Evelyn, bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. A usted, gracias por aceptarla. Y Audrey Mena Mosquera, que es la subdirectora general de Lex Acción Jurídica. Bienvenida, Audrey. Muchísimas gracias por la invitación. También es abogada, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y qué es Lex? ¿A qué se dedica? Y Lex es una organización de abogadas afrodescendientes, en donde básicamente es una iniciativa colectiva en la que propendemos por los derechos de las comunidades afrodescendientes en Colombia. Fantástico, y además hace una asesoría a quien lo necesite, ¿verdad? Exacto. Nosotros hacemos tres cosas puntuales, litigio estratégico, comunicación e incidencia, porque lo que no se comunica en este país no se ve y no se visibiliza. Y hacemos algo muy importante para el país, que es investigación social, en donde mostramos y documentamos la situación de derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes en Colombia. Lo que no se comunica, dice nuestra invitada, no existe. Bueno, justo por eso ese programa se ha dedicado durante una hora a abordar estos asuntos a propósito de un foro internacional con más de 20 invitadas de diferentes países, de Kenia, de Zimbabue, de República Dominicana, de Estados Unidos, convocadas todas esas mujeres afro por la vicepresidente de la República, la ministra de la Igualdad, Francia, Márquez. Bueno, vamos a nuestro dato inicial, el que tiene que ver con la jefatura femenina de hogares. Y como ven ustedes, esos hogares afrodescendientes, realizales o palenqueros en Bogotá, tienen en promedio más mujeres al frente, 5% más que el promedio de los demás hogares. Y eso, Odri, ¿qué quiere decir? Yo no sé, voy a decirte primero que de dónde sacamos esas cifras inicialmente. Las cifras son de la Secretaría Digital de Planación con base en una caracterización de la población afrodescendiente en Bogotá del año 2022. Es que justamente en el año pasado se hizo una caracterización de población afrodescendiente en general en Colombia y uno de los temas que analizamos desde la exacción jurídica es que este tipo de caracterizaciones no mostraba la realidad exacta de las mujeres afrodescendientes, sobre todo las realidades mezcladas con estos sistemas estructurales de discriminación y racismo, pero también de reproducción de estereotipos en una ciudad como Colombia. Entonces, cuando tú me hablas a mí del 5%, yo te puedo decir, yo vivo en Kennedy, y yo te puedo decir que la representatividad de las mujeres afrodescendientes en Bogotá, por las múltiples razones que emigran las mujeres de muchos de los territorios, puede ser incluso más del 5% de los promedios ciudadanos. No, no, la cifra es que es 5% más alta que el promedio general. Exacto, exacto, exacto. Y eso qué quiere decir, que tenemos una representatividad de mujeres afrodescendientes. Bogotá es el centro del país, Bogotá es la ciudad de oportunidades para muchas personas que llegan aquí desde sus territorios, producto del desplazamiento, producto incluso de tener acceso a mejores condiciones y calidad en la educación, mejores condiciones laborales, pero obviamente me imagino que en algún momento hablaremos un poco más de esa cifra ya frente a la realidad de las comunidades afrodescendientes y las mujeres en especial. Sobre esa jefatura femenina, Evelyn, una primera aproximación, ¿sobre qué dice ese dato? Bueno, esto refleja también una realidad que se vive específicamente en las comunidades negras y es que es el papel que cumplen las mujeres, digamos, en cuanto a los hogares. Si bien dentro de la comunidad negra forcolombiana, racial y palenquera, la mujer negra cumple un papel de liderazgo que, digamos, esto se ve en esta cifra. Digamos, también es importante resaltar que a lo largo de la historia a las mujeres también se les ha, digamos, asignado específicamente las labores de hogar y también de cuidado, lo cual, digamos, hace que también se lleve a cabo ese papel de jefatura, digamos, en los distintos hogares. También, como muy bien lo decía Audrey, es importante resaltar que Bogotá es el centro de las oportunidades donde se desplazan la mayoría de las mujeres negras y afrocolombianas que están en las periferias del país. Es así como encuentran aquí en Bogotá esa oportunidad para lograr esa calidad de vida que tanto se necesita y específicamente también de sus hogares. Este es apenas un primer dato. Veremos otros que reflejan esa realidad y ya nos contará Audrey por qué cree que hay que problematizar esas mediciones. O sea, qué es lo que le falta para que sean, reflejen mejor la realidad de esos sectores y de esas poblaciones. Pero tenemos voces, testimonios además de las de nuestras invitadas para entender mejor qué es lo que está pasando con esas mujeres afro, palenqueras, raizales que viven en Bogotá. Aquí está el informe. Yo como mujer negra he sufrido acá demasiadas cosas, ¿no? Demasiadas cerradas de puertas en tu cara, ¿no? Cuando se trata, no sé, de espacios públicos, de espacios de compra, de espacios, no sé, de atender a algo hasta ir a una entrevista, a veces se complica porque sientes esa presión de que si haces algo erróneo pues te van a mirar feo, te van a mirar rayado. Somos mujeres que el patriarcado nos ha limitado a ser nosotras mismas. Entonces, ¿cómo esas desigualdades hasta a la servida de un plato de comida? Como en lo social y en lo político. Empecé con muchos tropiezos en mi vida porque venía con una cultura que era de respeto hacia los demás que todos éramos como una hermandad en nuestros territorios, pues que nos cuidábamos el uno al otro. Nunca había sufrido de racismo, creo que no conocía esa palabra racismo, esa discriminación y llegar acá y lo primero que encontrar es racismo, subirse a un bus y que oye negra nadie me llamaba negra, todo el mundo me llamaba por mi nombre. Las mismas instituciones son también generadoras de discriminación y ahí es donde hablan de toda esa discriminación institucional que a nosotros nos afecta mucho. Para mí la discriminación racial es un crimen y es un crimen de lesa humanidad. Muchas personas llegan de muchas ciudades del Pacífico, del Caribe, son negras, tienen con ciertas tradiciones, ciertas culturas, ciertas costumbres si uno llega aquí y a veces se pierden. ¿Por qué? Porque digamos una comida tradicional, muchas cosas no las encuentras o cuando las encuentras ellos los tienen con otro nombre y entonces es como una pelea de, es que se dice así porque es tal cosa, no, pues que para que prendas, pues si vienen otra persona, se dice así, pues nos decimos así, lo usamos para tal cosa. Es decir lo que tú digas, a veces no se expande. La cátedra de estudios afro tiene que todo el mundo, todos los profesores, independientemente de su etnia y de su mestizaje y de su ser como humano debe de aprender todo el tema de la cátedra de estudios afro para poder minimizar el crimen de la discriminación racial. Yo me sueño con un país un poco más igualitario o más igualitario donde no haya tantas diferencias, donde la información de uno no se pierda porque es que muchas veces se pierde, donde la cultura sea muchísimo más expandida, donde no sientas esa diferencia de que esta persona viene de tal parte entonces hay que despacharla por decirlo así porque no va a encajar. O sea, un lugar donde tú sepas que vas a encajar y donde la gente sepa de dónde provienes, actuamos así de tal manera. Yo como mujer afro, ¿qué me sueño? Volver a mi territorio y aportarle a mi territorio y que realmente esos territorios de comunidades negras se acabe la violencia porque creo que nosotros tenemos en nuestros territorios demasiadas riquezas que podemos aportarle al país. Yo quiero mucho esta localidad y quiero la ciudad de Bogotá por todo lo que me ha dado, por todo lo que me ha permitido hacer y ser para mí Bogotá y la localidad de Bogotá es unos territorios muy especiales en mi vida pero también quiero más adelante regresar al territorio. Testimonios muy valiosos sin duda de mujeres afro en Bogotá y decía una de nuestras invitadas que algunas de ellas pues tienen muchas dificultades para insertarse en los circuitos económicos, para conseguir los empleos que se merecen. Veamos las dificultades de empleo y este, Audrey, es otro de los datos de los que hablábamos hace un ratito. En 2017 hablábamos de hogares con jefatura femenina en un 34.4% y eso subió, como veíamos hace un ratito, al 50.9%. Pero aprovechemos de una vez para ver el siguiente gráfico. El siguiente gráfico tiene que ver con una tasa de desempleo mayor en las mujeres negras, raizales o palenqueras, mayor desempleo que el promedio general de Bogotá. En las mujeres afro es de 13.7%, en el promedio general es de 11.1%. ¿Cuáles son puntualmente, Audrey, esas dificultades de inserción que han encontrado ustedes? Inserción laboral, quiero decir. Ok, digamos que empezamos con una pregunta y fue por qué las mujeres tienen, digamos, esta cifra de jefatura, ¿sí? Generalmente la representatividad de las mujeres en las ciudades está vinculada con el rol de madres cabezas de familias o madres cuidadoras. Y eso en principio, de alguna manera, se tiene presente o se debe tener en cuenta para entender que el ser esa cabeza de hogar le sienta limitaciones en algunos casos para poder tener un acceso a un empleo o educación de calidad. Por otro lado, ahorita hablábamos un poco de mirar las realidades. La realidad de una mujer negra, afrocolombiana, raizales o palenquera, en una ciudad como Bogotá tiene varias aristas y la primera que voy a mencionar tiene que ver un poco con la reproducción de estereotipos raciales y de género que en ciudades como Bogotá a las mujeres negras las instrumentaliza, las hipersexualiza, las cosifica. Y ahí perdemos una gran oportunidad de que estas puedan tener un desarrollo individual porque hay una confección un poco también de no verlas como mujeres integrales y con capacidades complejas y diversas, con un capital intelectual grandísimo para poder acceder a cargos que quizás no son los que se asumen de debido a la representatividad que nos dan. Entonces las mujeres muchas veces en la ciudad, además de que son más mujeres cabezas de familia, también son mujeres que en algunas ocasiones tienen unos contextos difíciles, unos backgrounds por la violencia, por la pobreza, pero también tenemos esta otra cara de las mujeres que tienen un alto índice de educación y hoy estamos viendo cierto cambio en las administraciones públicas, estamos viendo un poco más a las mujeres poder participar en la elaboración de políticas públicas, pero el principal o la primera barrera que nosotros podríamos hablar tiene que ver con esa reproducción también de estereotipos que cierra las oportunidades laborales para acceder a cargos más allá de lo que naturalmente estamos. Permítame interpelarla para preguntarle por esos estereotipos, es decir, encasillan a las mujeres afro en determinados roles que impiden que desempeñen otro tipo de tareas, otro tipo de oficios, de profesiones. Sí, claro. Generalmente la concepción es que la mujer, y hace un momento Evelyn lo mencionó, está en el área de labor de cuidado, está en el área de servicios generales, o si llegas a un área laboral y profesional, generalmente siempre, y los análisis que hemos hecho de la exacción jurídica, tienen que ver que siempre se quedan en este nivel profesional. Que sea un tema de profesionalización de las mujeres negras en la ciudad no creo, porque si tú vas a departamentos como el Chocó, desde donde viene la gran mayoría de mujeres negras a esta ciudad, tú puedes decir que por cada hogar en el departamento de Chocó hay una mujer formada a nivel de doctorado, como en el caso mío, como en el caso de Evelyn. Entonces, aquí el tema no es formación ni capacidad, sino es acceso a esos escenarios de poder. Evelyn, justo sobre, ya nos mencionaba un poco, Audrey, un poco no, con profundidad, en qué va el asunto de los estereotipos, de ese encasillamiento que impide a veces asumir otros roles. Pero en términos de dinámicas económicas, ¿qué otra cosa puede estar pasando para que se explique ese desempleo mayor en las mujeres afro que en el promedio general? Bueno, uno de los elementos también importantes a mencionar es que en las distintas empresas, tanto privadas como públicas, los salarios también hay una desigualdad, lo que también hace que se deba ese perfilamiento en el que no encajan específicamente las mujeres negras. Si bien, cuando hacemos esa comparación de justamente la tasa de desempleo entre mujeres negras y, por ejemplo, mujeres blancas, la diferencia es abismal, aunque ambas pertenecemos, digamos, a un grupo que ha sido excluido por distintas categorías. En el caso de las mujeres negras, contamos con varias categorías de exclusión, como lo es la raza, la clase y el género. Cuando todas estas categorías se interseccionan, que es lo que habla justamente la intersección, hace que estemos en condiciones de desventaja y no tengamos acceso a lo que es, por ejemplo, el empleo. También uno de los elementos que muy bien mencionaba Audrey es la falta de acceso a la educación. Si bien las mujeres negras poco tenemos acceso a la educación superior, lo que limita también el acceso a empleos en los que, digamos, tengamos ese rol de liderazgo y también que se aumente en nuestros salarios. Un punto también, digamos, que es importante hablarlo es que no hay una perspectiva étnica en las distintas empresas. Entonces, digamos, siempre hay este perfilamiento, por decirlo así, racial, en el que, digamos, se necesita una persona con ciertas hasta categorías físicas, por ejemplo, a las mujeres negras en muchas ocasiones, les limitan el uso de trenzas porque las hace ver, digamos, poco profesionales, lo que aumenta, digamos, que haya ese poco acceso a lo que es el empleo y también una vida digna, que es como lo que más se resalta cuando se habla del empleo al ser, digamos, un derecho. Usted mencionaba, Audrey, una conducta frecuente, que es la, hablaba usted de la hipersexualización de la mujer afro. Me quiere contar a qué se refiere, a qué tipo de conductas en la vida cotidiana de la que a veces podemos ni siquiera ser conscientes y que están limitando el acceso a mejores empleos, a mejores posiciones de liderazgo que las mujeres afro. Sí, digamos, es un tema muy importante y creo que hoy tenemos que hablarlo en la medida en que trae consecuencias y ha traído consecuencias de no solamente aumentar los índices de violencia de género contra las mujeres negras y algo por lo que, la primera idea que voy a partir y tiene que ver con que racismo estructural y las dinámicas de la creación de estereotipos tiene origen y consecuencias históricas de un modelo de concepción esclavista en un país en donde el papel y el rol de la mujer negra siempre fue desde la cosificación, más allá del ser humano. Y a pesar de que hoy estamos en un país que entiende la multiculturalidad y la diversidad y la constitución de nación a través del aporte que puedan dar las mujeres en los territorios, las mujeres en las ciudades, todavía seguimos viendo a las mujeres negras desde esos lentes. Y esos lentes lo que hace es que un hombre piense que porque la mujer negra tiene una estructura física eso le puede generar algún tipo de desesatisfacción y no la mira desde su integralidad, desde la esencia de su ser, desde la esencia de la estética. Y eso lleva a otras cosas. Por ejemplo, hoy todo este tema de diversidad, de integridad, en todos los escenarios se ha vuelto algo estético en la medida en que la gente quiere tener físicamente una mujer negra en los espacios, pero no se da el tiempo de hacer una inclusión real desde lo que puede aportar. Y eso lo ponemos grave cuando estamos en las calles, cuando vamos a una mujer blanca y a una mujer negra, la mujer negra siempre tiene ese escenario de violencia porque primero se cosifica, es decir, la mujer negra no dentro de la imagen y el imaginario del hombre blanco, mestizo, incluso del mismo hombre afrodescendiente, todavía no ha superado esos escenarios de ver la integralidad de una mujer negra, desde su forma física hasta su forma de hablar, bien sea de territorio, como es mi caso, o bien sea una mujer de ciudad que puede tener un tono de voz más pasivo o un tono de voz diferente como una mujer en Bogotá. Entonces, este tipo de cosificación de la mujer, de verla todavía, de esos lentes, de la esclavitud, de posesión, de satisfacción sexual, lo vemos hoy y se ve desde la calle, desde que tú estás en el Transmilenio hasta incluso desde que tú estás en una empresa o entidad como asesora, que lo primero que te preguntan, ¿qué es lo afrodisiaco de tu tierra? ¿Sí? Que eso pensaría uno que es un comentario inocente, pero ¿por qué no le preguntas a otro tipo de mujer ese tipo de cosas? Entonces, el racismo, la discriminación, los estereotipos son cosas tan sensibles y tan sutiles que los normalizamos. Y sobre eso, justamente para seguir al hilo de lo que decía Audrey Evelyn, ¿cómo combatir esas conductas, esa hipersexualización de la mujer? Bueno, digamos, hablando en ámbitos generales, tanto en lo laboral y en la vida cotidiana... Claro, porque creo que lo que es la audiencia y todos nosotros tenemos que ver ese tipo de conductas que a veces decía Audrey, podrían pasar naturales o ingenuas o inocentes, pero que expresan unos racismos. Yo creo que el primer elemento es la educación. Digamos, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es necesaria en todos los escenarios, específicamente desde las escuelas. Desde las escuelas empiezan a formar estos pensamientos y estas actuaciones racistas. Entonces, el primer elemento es combatirlo desde las escuelas a través de la... ¿Pero es que ya está en funcionamiento o está todavía rezagada su implementación? Ya está, se está implementando, pero no en su totalidad de todas las escuelas, digamos, específicamente aquí en Bogotá. Por ejemplo, yo nací en Bogotá y nunca tuve la oportunidad de tener una profesora afro, aunque mi mamá, por ejemplo, es docente, pero ahí se ve la importancia de que haya esa educación desde los colegios. También, digamos, hablando ya en otros escenarios, la falta de políticas públicas que beneficien a las mujeres negras es un escenario del cual poco se habla y que es muy necesario. Por ejemplo, para combatir todas estas violencias que se convierten luego en acoso sexual o laboral, es importante que en todas las instituciones, en todas las entidades, hayan protocolos para abordar, digamos, todos estos tipos de violencia. Estos protocolos tienen que ser con la participación de mujeres negras, distintas organizaciones, porque también una de las fallas que ha tenido el Estado, también el distrito y demás, es que todas estas políticas públicas se han hecho con una visión, por decirlo así, objetiva, que también se viene convirtiendo en una visión racista, ya que no se observan todas las demandas de las mujeres negras, por lo que es necesario que se haga esa participación para que estas políticas públicas atiendan a estas realidades y estas demandas. Específicamente la hipersexualización es una de las problemáticas que más vivimos las mujeres negras en todos los escenarios, en las calles, en el trabajo, que si bien, aunque ya se han creado, digamos, distintos protocolos en cuanto a la violencia de género, es importante que también tenga esta perspectiva racial, específicamente para las mujeres negras. Con nuestras abogadas seguiremos conversando en minutos, vamos a actualizar las noticias porque hay todavía mucho por hablar, por ejemplo, de hechos victimizantes o de mujeres afro víctimas del conflicto y de otras conductas en nuestra sociedad. Eso será en minutos, porque aquí están otras informaciones que les prometimos al inicio. Padres y madres de familia en la localidad de Kennedy denuncian incumplimiento de la Secretaría de Educación en la entrega de un colegio. Daniela Estitia, ¿de qué se trata? Llamide, buenas tardes. Pues la comunidad del barrio El Descanso realizó un plantón al frente de las instalaciones del Colegio San José CDB. Pues reclaman que para la semana del 10 de julio debían entregarles la institución remodelada, pero a la fecha no ven avances en la obra. Cerca de 300 niños de primaria se ven afectados con el retraso en la obra de mejoramiento de infraestructura en el Colegio San José CDB. Aquí el contraste ha incumplido a la comunidad porque teníamos una obra para cuatro meses, la alargaron a seis meses, que la entregaban a partir de la semana del 10 de julio, ya llevamos 20 días más, no la entregan. Los acudientes denuncian que a raíz de la remodelación, sus hijos fueron trasladados a la CDA de la institución, pero por falta de salones pierden clase, pues deben compartir con bachillerato. Los niños están estudiando intercalados o en alternancia, como se dice normalmente. Por ejemplo, un día van los niños de la mañana, otro día van los niños de la tarde, pero por ejemplo esta semana no hemos ido ni lunes, ni martes, ni miércoles. Realizaron un derecho de petición porque aseguran que los niños regresarían a clase en su sede luego de las vacaciones de mitad de año, pero dicen que no ven obreros trabajando. Empezaron alrededor de unos 10, 12 trabajadores incluso contamos. Yo vivo aquí enfrente, tengo visibilidad VIP, pero eso fue como desvaneciéndose, como que después ya iban solamente dos, ya iban tres, y hubieron dos días, alrededor de unos cuatro días que no trabajó absolutamente nadie. También reclaman que no están recibiendo el plan de alimentación escolar y que no hay atención de las directivas. Me había afectado porque tuve que retirarme de mi trabajo, ya que los niños estudian un día sí, un día no. Entonces también hemos querido respuesta de parte de la rectora, qué sucede con el PAE, ya que si los niños no van a estudiar o solo van dos días a la semana al colegio, no nos entregan refrigerios, la citamos a mesas de trabajo, no asisten. Vecinos mencionan que la inseguridad se ha incrementado por las polisombras y la falta de visibilidad que genera la construcción. Hace dos meses, pasaba por aquí, por esta cuadra, una señora, el señor y su bebé, lo cogieron tres delincuentes, le robaron el celular y le pegaron una apuñalada aquí, exactamente en esta esquina. La Secretaría de Educación responde que en el espacio están laborando diez maestros de obra, quienes realizan instalación de cubierta, ventanas, pañetes en baños y aulas, y que conforme a lo previsto, la obra terminaría en dos meses, de acuerdo con el plan de contingencia aprobado por la interventoría. Hoy también se conoció el caso de una menor de 12 años que quedó en embarazo luego de haber sido víctima de un presunto abuso sexual por parte de sus compañeros en un colegio del distrito en la localidad Los Mártires. Según el testimonio de su familia, la menor accedió a la interrupción del embarazo. Consultamos a la Secretaría de Educación y comentan que no conocían el caso y que no está reportado en el sistema de alertas. Un equipo de funcionarios de esta entidad visitó el colegio para indagar sobre la situación y activar las rutas y protocolos pertinentes. Gracias, Daniela. Durante el Día Internacional del Autocuidado, más de 300 mujeres cumplieron el sueño de graduarse. Melissa, ¿cómo fue esa ceremonia y quiénes les acompañaron? Muy buenas tardes, a mí qué gusto saludarlo a usted y a todos los televidentes de ahora. Pues como usted lo menciona, son 321 mujeres cuidadoras de todas las localidades de Bogotá que se graduaron con su toga y birretes morados y recibieron su título de vacillera académico a través de los servicios de las manzanas y los buses del cuidado. Pero también 13 hombres cuidadores recibieron su título de vacilleres académicos. Durante dos años, estas mujeres que se dedican a las labores de cuidado no remunerado se formaron en la oferta de educación flexible que tiene la Secretaría de Educación en las manzanas y en los buses del cuidado y cumplieron el sueño de verse con toga y birrete. En el Día Internacional del Autocuidado, reconocemos y honramos a las mujeres cuidadoras, a esas mujeres que se han dedicado a cuidar a los niños, a las personas mayores que lavan, planchan, cocinan, las mujeres que sostienen la vida. Bogotá ha decidido darles tiempo a ellas. Ese tiempo que le han dedicado a todos sus otros familiares, ahora es tiempo de tenerlo ellas para que no tengan que seguir poniendo sus vidas y sus sueños en pausa como el sueño de graduarse el bachillerato. Ellas, por el desequilibrio en la distribución de estos trabajos, habían caído en una pobreza de tiempo que les impidió durante años retomar sus estudios, pues el principal obstáculo era no tener tiempo libre para el descanso y el autocuidado ni para cumplir sus proyectos de vida. Es uno de los logros que siempre quise ser que vi en mi vida, pero siempre como madre, uno siempre deja todo a un lado, pero el día de hoy me siento muy satisfecha por haber logrado esta graduación y muchos logros que vendrán más adelante. Hoy reconocimos ese esfuerzo, priorizarse a ellas. Y en las manzanas del cuidado lo pudieron hacer porque mientras ellas terminaban el bachillerato nosotros cuidábamos a sus hijos, a sus nietos, a sus tíos, a las personas que ellas tienen a cargo. En Bogotá hay 1,2 millones de mujeres que se dedican de manera exclusiva a hacer trabajos de cuidado no remunerado. Y según las cifras de la Secretaría de la Mujer, el 33% de ellas no tiene tiempo libre para descansar, estudiar, ir a una cita médica o tener un trabajo remunerado. Por eso pueden aprovechar para formarse académicamente mientras en simultáneo en las manzanas cuidan a sus familiares. Colombia venció 2 por 0 a Corea del Sur en el estadio de Sidney. María Fernanda Franco nos tiene los detalles. Hola, los saludo a todos y todas. Estamos aquí en Sidney, donde recién acaba de ganar la selección Colombia por 2 a 0 a Corea del Sur. De penal, Catalina Usme, uno más de nuestra estrella, de nuestra jugadora insignia, Linda Caicedo. Lo vivimos con ahora, con Canal Capital, para todos y todas ustedes que están allá en Colombia. Vamos a ver la crónica del debut con victoria de la selección Colombia. El ambiente previo al encuentro mundialista estuvo cargado de color, música e hinchas colombianos que anticipaban el triunfo de la selección Colombia en su debut por el grupo H del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Vamos a ganar 2 a 0. Vamos pues. Estas informaciones y otras en Ahora, un podcast a las 6 de la tarde. Allí hablaremos de la orden de libertad al escolta que mató a Carlos Pizarro León Gómez. También hablaremos del acta, de la firma del acta para la construcción de un viaducto del metro y de una licitación para la planta de tratamiento de aguas residuales de canoas, fundamental para la descontaminación del río Bogotá. Regresamos en segundos para hablar de las mujeres afrodescendientes, afrolatinas y de las problemáticas que viven en Bogotá y las oportunidades que eventualmente aquí pueden encontrar. Volvemos. Variación de precios de alimentos en las centrales mayoristas del país durante la semana anterior. Habichuela. En la semana del 15 al 21 de julio, el precio promedio subió en 32 de los 41 mercados mayoristas donde se vendió este producto. El motivo. Menor producción en Valle del Cauca y Santander. En Cúcuta. Pasó de 3.099 a 4.255 pesos. Subió 1.156 pesos. 37%. En Pasto. Pasó de 3.500 a 4.347 pesos. Subió 847 pesos. 24%. Limón Tahití. Bajó en 24 de los 31 mercados mayoristas donde se vendió este producto. El motivo. Mayor oferta desde Caldas y Antioquia. En Ibagué. Pasó de 1.143 a 829 pesos. Bajó 314 pesos. 27%. En Tunja. Pasó de 1.234 a 955 pesos. Bajó 279 pesos. 22%. Si tramitaste el duplicado de tu cédula de ciudadanía, verifica el estado de tu solicitud en la página web www.registraduría.gov.com. Dirígete a la sección Servicios a la Ciudadanía y da clic en la opción Estado del Trámite. Si ya está disponible, acércate a la registraduría donde lo solicitaste y reclama tu documento. Participa, vota y elige. Somos la registraduría del siglo XXI. Garante de la democracia. Estamos hablando de poblaciones negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Pero particularmente de las mujeres afro y de las mujeres afrolatinas porque hay una efeméride sobre ellas y que nos permite visibilizar, enfocar sus asuntos, sus problemáticas. Alguno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con nuestro siguiente gráfico, con hechos victimizantes. Veamos los datos. Esto es un análisis de este programa de ahora, con base en el registro único de víctimas. A junio de 2023, los hechos por los que han sido victimizadas las mujeres de estos sectores. Desplazamiento, 75%, es decir, 3 de cada 4. Amenazas, 13%, homicidios, 3%, delitos sexuales, 3. Los que se cuentan, porque no todos se cuentan. Actos terroristas, 1. Desaparición forzada, 1%. Y pérdida de bienes, 1%. Conocer las necesidades de la población a la que tú vas a atender. Entonces, cuando nosotros tenemos cifras estadísticas que te hablan desde la generalidad, iniciábamos hablando de cuál era el porcentaje en la jefatura de las mujeres en una ciudad como Bogotá. El problema no es la cifra, porque la cifra es un indicador de análisis. El problema es qué hay detrás de las cifras y cómo eso le revela a un tomador de decisiones qué es lo que tiene que hacer. Cuando se habla de una cifra que hay una jefatura de mujeres, pero no te dice si esa mujer tiene un título profesional, si esa mujer es víctima del conflicto, si esa mujer efectivamente es madre, cabeza, familia, tú como funcionario público con ese dato no vas a poder hacer más allá que tener una cifra estadística. O sea, tú no vas a tener una herramienta de análisis que te permita establecer cuál es la necesidad de una mujer negra de una ciudad que no tiene un título académico. Cómo tú haces programas políticas para mejorar el acceso a la educación y a la vida de estos núcleos familiares si no conoces la caracterización que hay detrás de esa jefa de hogar. Entonces no es que hay un problema con la cifra en sí, porque las cifras ayudan en cómo hacemos que esa cifra sea conforme a la realidad y a las necesidades de las personas. No sea esa la única pregunta, sino que hay que hacer otras preguntas adicionales para poder ver mejor esa realidad, hacer mejor el diagnóstico. Y yo sospecho que a eso se refería Evelyn cuando hablaba de políticas públicas objetivas, de tener mejores diagnósticos para hacer políticas mejor enfocadas. Sí, justamente esa caracterización es necesaria para saber las necesidades y las demandas de las mujeres negras, porque, digamos, uno de los errores que comete el Estado, como lo mencionaba, es que se basa, digamos, en las realidades de, por ejemplo, las mujeres blancas y no son iguales a las necesidades de las mujeres negras. Por eso siempre es importante hacer esa caracterización y también que las políticas públicas tengan ese elemento, por decirlo así, subjetivo, para que haya esa investigación, esa medición específica de la población que necesita la política pública. Veamos en pantalla completa de nuevo las cifras de hechos victimizantes y el primero de ellos, el que tiene que ver con el desplazamiento. Y sobre esto, Audrey, quisiera que me ayudara a enfatizar, tal vez, datos que pueden ser subregistro, o sea, que pueden estar ocultando problemáticas, pero sobre todo ese horror del desplazamiento. Tres de cada cuatro personas, de cada cuatro mujeres víctimas de desplazamiento que preferirían estar en Guapi, en Tumaco, en Buenaventura o en Quibdó. Sí, por supuesto, y es que hay una responsabilidad que tenemos todos los colombianos y es que gran parte de las mujeres víctimas en Colombia de desplazamiento también han sufrido otras violencias en medio de estos hechos de desplazamiento. Las mujeres negras fueron por mucho tiempo el botín de la guerra, el botín de los grupos armados ilegales en los territorios. Hace unos años, incluso si hablamos de las economías locales y las ilegales que están llegando a nuestros territorios, las mujeres fueron grandes de las víctimas de estos escenarios. Y sí, efectivamente, siempre va a haber un subregistro en la medida en que son territorios aislados, son territorios en donde el acceso a la información no es tan fácil de determinar. Hay lugares incluso en donde los funcionarios públicos que tienen que hacer estos registros administrativos o no llegan o lo hacen de manera subjetiva o no tratan a la mujer víctima con el trato que debe darse, pues ella prefiere no hacer la declaración por posibles retaliaciones. Hay municipios, hay lugares en Colombia en donde los funcionarios públicos son los mismos que tienen alianza en algunos casos con estos actores porque hay unos sistemas de gobernanzas especiales. Entonces, se vuelve también una barrera, un límite para las mujeres, para los hombres, poder en este caso acceder a un registro único de víctimas, declarar su hecho de desplazamiento forzado. Entonces, no solamente estamos hablando de geografías que son dispersas, estamos hablando de una institucionalidad que muchas veces se queda corta en presencia institucional para poder hacer estos acompañamientos. Y unas ciudades que también, no solo Bogotá, sino Medellín, que donde la institucionalidad está colapsada por la atención no solamente de mujeres o hombres desplazados de los territorios, sino por la crisis migratoria que hay en general en Colombia. Entonces, efectivamente aquí vamos a tener un subregistro de las comunidades afro desde toda su perspectiva, pero eso es un llamamiento también a mirar cómo no superar ciertas cosas estructurales como el desplazamiento de la amenaza del homicidio, que sería el deber ser, pero sí generar condiciones que permitan que todas las mujeres víctimas de este tipo de hechos de violencia puedan tener una oportunidad de tener otros modelos de vida en el lugar que lleguen, sea Bogotá, sea Cali, sea Medellín, que no las reciba la discriminación racial, que no las reciba los estereotipos raciales, la cosificación, las barreras económicas. Y sin contar una cosa todavía más grave, no estoy diciendo que lo que acaba de mencionar no sea grave, sino la re-victimización de los grupos violentos, ¿a qué me refiero? Salen de allá huyendo de conductas criminales por parte, por ejemplo, de disidencias del ELN o del Clan del Golfo que están todavía presentes en los territorios de la costa pacífica y algunos de la costa caribe y vienen a Bogotá y en algunos casos a Belín son re-victimizadas por estructuras delincuenciales locales. Sí, no sólo, digamos, por parte de estos actores que no son, por decirlo así, institucionales y no informales. También en las instituciones se vive esta figura que no me gusta tanto usar la palabra re-victimización, pero, digamos, una de las razones por las que las mujeres en Bogotá, digamos, están en condición de desventaja es que estas categorías que mencioné al inicio, que son la raza, el género y la clase, hace que sufran más violencias que, digamos, otras mujeres. Específicamente las mujeres que son víctimas, por decirlo así, que son afectadas por el desplazamiento y se ubican en ciudades como Bogotá, sufren también otras violencias y también otras afectaciones de las que poco se habla, que es el desarraigo, digamos, de sus territorios. Entonces, acostumbrarse a ciudades como Bogotá no es una tarea fácil. Acostumbrarse a, digamos, esas dinámicas que se manejan en ciudades tan grandes como lo es Bogotá y que no se manejaban en sus territorios tampoco es fácil. Y es ahí cuando está la falla, digamos, de las distintas instituciones, porque no hay ese acompañamiento y esa reparación integral, porque casi siempre cuando hablamos de reparación la gente se remite a lo que es la reparación económica. Exacto. Y la reparación tiene que ser integral, es decir, se deben brindar las condiciones para que haya calidad de vida. Y para que haya calidad de vida no sólo está el factor económico, sino también el social, el educativo, el simbólico, que son elementos fundamentales cuando hablamos de conflicto armado. Antes de pasar a nuestro siguiente gráfico, acláreme por qué no le gusta el término revictimizar, a ver si, porque esa reflexión nos puede servir a todos. Sí, pues es que yo preferiría, digamos, que se usara más, no tanto la palabra víctimas, de hecho no me gusta, incluso cuando hice la maestría en derechos humanos, utilizaba más que todo la palabra personas afectadas por el conflicto armado, porque cuando se les pone quizás a veces este término del lenguaje víctimas, es como pobrecitos, digamos, no tienen dignidad, que es lo que, digamos, siento yo que en muchas ocasiones ha faltado por parte del Estado. Mientras que cuando ponemos a las personas en esa condición de que es importante y que son afectadas por el conflicto armado, quizás ese cambio de lenguaje hace también que haya esas acciones que tanto se necesitan. Porque cuando hablamos de víctimas, yo siento que las personas ponen en una condición como baja a todas las personas que son afectadas. Y lo importante es reconocer, subrayar la dignidad de esas personas. Entonces, olvídese del título de esta gráfica que dice víctimas del conflicto, personas afectadas por el conflicto. En Bogotá, 368.219. De ellas, 191.000 mujeres. Pero mujeres negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, más de 17.000. Esto también es con base en el registro único de víctimas. Entonces, esa focalización, esa distribución ayuda a comprender el asunto, pero como nos ha dicho Audrey, no es suficiente. En términos de atención a las personas afectadas por el conflicto, ¿qué haría falta para tener de verdad un enfoque étnico? Yo siempre, yo siento que lo primero hay que reconocer la responsabilidad que tenemos todos en la atención de las personas en este caso, ¿sí? Porque, digamos, la institucionalidad y una institucionalidad de cuatro años no puede responder a problemas estructurales que son los que generan el conflicto en los territorios y lo que hace que muchas mujeres migren a ciudades como Bogotá. Pero sí siento que hay una necesidad de que las bases administrativas de los tomadores de decisiones, las bases administrativas de las personas que están atendiendo directamente a todas estas mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que llegan a ciudades como Bogotá, tengan un mapa claro y real de cuáles son las necesidades y afectaciones propias. Ahorita hablábamos de reparaciones simbólicas, ¿sí? Esas reparaciones simbólicas, ¿qué significan para una mujer del Pacífico? Pero también, ¿qué significa para una mujer del Caribe? ¿Sí? Y no solamente dentro del contexto territorial, sino cómo vive su cuerpo, cómo vivió su cuerpo el conflicto armado, cuáles son sus expectativas de vida luego del conflicto armado. Y siento que no es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad del Estado que parte incluso de la educación, cómo los funcionarios reciben a las mujeres en sus entidades, cómo las hacen muchas veces repetir una y otra vez la situación de victimización sin contar lo que se está generando en la salud física y mental de estas mujeres. Y eso es otro tema, y es la salud mental de las personas que a diario no solamente son víctimas del conflicto armado, sino que tienen este trauma por la discriminación racial en la calle, esta carga mental que genera sentirme en constante observación por el simple hecho de ser una mujer afrodescendiente en una ciudad como Bogotá. Entonces, hay también unas políticas que tienen que estar encaminadas, primero, a nivel interno, y es reconocer que todos tenemos responsabilidad a nivel de Estado, que hay una necesidad de educación y de que la institucionalidad responda a la diversidad étnica en un país como Colombia, pero también de encontrar una salida en otras formas de atención, como es la salud mental de las mujeres que han sido víctimas del conflicto armado, perdóname Evelyn, o estas mujeres que, sin embargo, a pesar de todos estos hechos de violencia en los territorios, han podido crear otro tipo de formas de reparación propia y otro tipo de reparación simbólica para ellas, y es salir adelante en contextos tan perversos y quizás tan duros, como es estar en una ciudad, bien sea Bogotá, o bien sea Cali, o bien sea Medellín. ¿Tiene presente la ciudadanía en Bogotá que existe un día dedicado a las mujeres afrodescendientes y afrolatinas? Eso fue lo que preguntamos en las calles, y esto fue lo que nos respondieron. Conocí el Día de la Afrocolombianía, pero en el Día de la Mujer Afrocolombiana como tal. La verdad no, no lo sabía, ahorita me entero por ti. Sí, sí lo sabía, de hecho es muy importante para nosotros los afrodescendientes. No, la verdad no conocía la fecha. Para mí, ser una mujer afro significa ser independiente, ser una mujer guerrera echada para adelante. Ser persona valiente, guerrera, que está bien, no sé, es cualquiera, es fuerte, es temple, que aguanta cualquier cosa, y somos personas luchadas, y mujeres trabajadoras y guerreras. Para mí, ser una mujer afro significa resistencia, amor a mi color, a ser negra, porque no, morena, no, porque para mí es negra, entonces, no, maravilloso, somos iguales todos, no es que sea algo allá que porque soy morena, somos blancas, no, es algo como una unidad de que somos iguales delante de los ojos de Dios, digamos así, y nos hizo a su imagen y semejanza, que tenemos un color tal vez un poco distinto hasta ahí, pero, no, o sea, yo me siento igual. Pues por mi parte siempre he recibido mucho respeto por los habitantes de Bogotá, no soy de acá, pero igualmente me han acogido de una manera muy buena. Al principio fue bastante complicado porque Bogotá, esta ciudad que es tan grande, pero al mismo tiempo también es muy racista, entonces se siente el desprecio en algunos lugares de la ciudad. Por el color de piel siempre hacen chistes por ahí como pesaditos, pero no, el resto sí ha sido ya más llevadero. Pues yo que digo arrendada también ha sido también un poquito, como que la gente lo discrimina a uno, no se refieren a uno de muy buena manera. Como ven, no necesariamente estamos familiarizados con esta fecha, pero es importante reconocerla. Evelin, dígame por qué un día como hoy ayuda a esa toma de conciencia. Bueno, el 25 de julio es importante para darle visibilidad a todas las necesidades y demandas que tenemos las mujeres afro. Este tema del conflicto armado es uno de mis favoritos, y es uno de los que quizás más he estudiado, porque siento que las periferias del país, donde habita también la mayoría de la población afro, y específicamente las mujeres, ha sido esas zonas donde más se ha vivido el conflicto armado, y en ciudades como Bogotá, como ya muy bien lo explicamos, es esos lugares donde se asientan. Entonces, estas fechas son importantes para darles esa visibilidad a las necesidades y que trascienda, porque sí, podemos hablar aquí muchas horas de todas las problemáticas que afrontamos las mujeres negras, afrocolombianas, radicales y palenqueras, pero es importante tomar acciones, es importante que todas las personas que tienen esa capacidad de estar en las instituciones y en los cargos de poder, ayuden a, digamos, tomar todas estas acciones que se necesitan para que tengamos ese bienestar. Si bien uno de los puntos que siempre resalto es que el Estado tiene tres obligaciones, y creo que desde ahí debería partir todo, es el respeto, la garantía y el acceso, por decirlo así, a los derechos humanos, que es un elemento clave y que todo se enfoca en la dignidad. Y si hablamos de dignidad, las mujeres negras todavía no hemos logrado esa palabra en nuestras vidas. Seguimos hablando de Bogotá, ese es nuestro foco, pues por ser capital un sistema de comunicación pública de esta ciudad, pero recuerden que también hay muchas mujeres afro en el vecino municipio de Soacha, por ejemplo, la mayor parte de ellas víctimas del desplazamiento y de otras conductas delictivas en nuestro país. Así que también valdría la pena recordar que allí hay muchas mujeres que merecen que sus realidades sean visibilizadas. A propósito de ello, ¿cómo es la realidad específicamente para las mujeres raizales? Bueno, con una lideresa de esa comunidad está a esta hora, Carol Velázquez. Yamit, televidentes, muy buenas tardes. Pues yo les cuento que me encuentro desde el Ágora, en donde se está realizando el Encuentro Internacional de Mujeres Afro. Y yo estoy junto a Silvia Abener, ella es parte de la Red de Mujeres Raizales. Silvia, bienvenida ahora. Y bueno, cuéntanos por qué es importante celebrar este Día de la Mujer Afro. Bueno, es muy importante porque hace muchos años las mujeres se levantaron en pie de lucha y dijeron, bueno, hay que mirar a ver cuáles van a ser nuestras luchas con los derechos de las mujeres afroamericanas, afroamericanas y de la diáspora. Y bueno, es muy importante porque nosotros de alguna forma como mujeres sabemos realmente cuáles son temas de importancia y cuáles son los retos y cuáles son esos derechos a los cuales tenemos que ser reivindicados y por los cuales tenemos que luchar. Silvia, tú nos puedes contar en estos momentos por qué están luchando las mujeres raizales. Bueno, las mujeres raizales pues hace muchos años han sido invisibilizadas. Las mujeres por temas étnicos, tradicionales y bueno, nos hemos enfocado en la parte de estar en el hogar, estar pues en la parte laboral, pero nunca nos habíamos levantado, sino hace como más de 30 años decidimos mirar a ver cuáles son esos temas en los cuales nosotros como mujeres raizales debemos de luchar para nuestro territorio. Las mujeres raizales podemos ser parte o participar en temas como la lucha de los derechos humanos de la mujer. Cuando manejamos los temas de territorialidad, cuando manejamos esos temas de inclusión, cuando manejamos esos temas políticos, cuando manejamos temas de cultura, nosotros las mujeres somos las que vamos enfrente de esa lucha. Entonces, la lucha de las mujeres raizales va más encaminada a esos temas de importancia porque las mujeres tenemos que ver, proyectarnos y demostrar que nosotros tenemos unos derechos y debemos de participar y como derecho constitucional lo podemos hacer. Entonces, pues hago un llamado a todas las mujeres raizales a que no nos quedemos en casa, que tenemos que salir y como un día como este que hay muchas personas que desconocen del tema de la celebración de este día. Queremos manifestar a todas las mujeres que pueden salir y pueden ser parte de esta celebración. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Ahora. Yamit, esta es toda la información desde el Encuentro Internacional de Mujeres Afro en donde también va a participar Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro. Continúe usted con nuestras invitadas en estudio. Y ese encuentro con invitadas internacionales tiene actividades en Bogotá, pero también tiene actividades en Cali. Tenemos dos minuticos para conclusiones de nuestras invitadas. Doctora Audric, por favor. Muchísimas gracias. Yo aprovecho para agradecer la invitación a este espacio y también para decir que las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras tenemos un doble poder. Justamente voy a escribir sobre eso. Uno, tiene que ver con esa capacidad de ser resilientes frente al conflicto y a las adversidades en la ciudad o en la ruralidad. Y dos, tiene que ver con ese papel que jugamos en liderazgo no solamente en los hogares, sino también a nivel de movilización de las economías pequeñas por las cuales han sustituido muchas familias en territorio y aquí mismo en la ciudad. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque ya estamos en un momento y un día como hoy en donde debemos de hacer una reflexión más allá de la retórica de derechos humanos, que es importante porque políticamente es importante reconocer la responsabilidad que como Estado tenemos, pero también dar pasos hacia esa realidad y esos pasos tienen que ver en poderlas reconocer en su diversidad. Poder reconocer que una mujer afro que está en un contexto de ciudad como Bogotá es una mujer que tiene unas necesidades propias por ser una mujer quizás, o que haya nacido aquí o que haya nacido en territorio, pero por ser una mujer que étnicamente tiene unas necesidades propias, culturalmente tiene unas necesidades propias. Y yo sí quisiera hacer un llamado para que estos días no se vuelvan un tema solamente estética, sino que sea un día en donde los funcionarios de las alcaldías, distritos, rindan cuentas de qué es lo que se está haciendo para atender a toda esta población, para mejorar condiciones de acceso a la educación, acceso al empleo, cuáles son los programas y acciones afirmativas que se están haciendo para empoderar los emprendimientos de las mujeres en los territorios. Y una última cosa más y de cara a cuál es ese liderazgo que están ejerciendo ciudades como Bogotá las mujeres, nosotros estamos viendo que en los barrios como UME, como Kennedy, son las mujeres las que están llevando los procesos de liderazgo organizativo basados en la identidad étnica, cultural para salvaguardar las juventudes de los escenarios de violencia en esta ciudad. Y creo que eso es muy importante porque hemos tenido un papel de resistencia de los hogares, pero también de resistencia de los nichos sociales a partir de los cuales nacen los hijos que mañana más tarde serán los presidentes, las vicepresidentas, las ministras y toda esa fuerza laboral que definitivamente tiene que aportarle y tiene que reconocerse en una ciudad como Bogotá. Abogado Mena Mosquera, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Evelyn, y su conclusión, su reflexión, su recomendación final. Bueno, yo siento que el elemento clave específicamente en Bogotá es abordar todas estas políticas públicas y medidas que son necesarias. Y voy a mencionar rápidamente unos puntos que son necesarios. Yo siento que se deben hacer políticas públicas y también jornadas de sensibilización y concientización para, digamos, abordar todo el tema de lo que es el racismo. También se deben implementar y fortalecer más las instituciones para el acceso a la justicia, para, digamos, evitar todos estos hechos de violencia a los que se afrontan las mujeres negras. Otro de los puntos es esa atención integral a las personas que son afectadas por los distintos hechos de violencia. Siento que si no hay, digamos, esas capacitaciones al interior de las instituciones, no va a haber una buena atención y esto es necesario. También es importante fortalecer y fomentar la participación política y el liderazgo de las mujeres negras. Como lo decía Audrey, es un elemento fundamental para, digamos, que estemos también participando en todas las acciones que se deben tomar para nuestro bienestar. Y también un elemento importante que trae dignidad, sí o sí, es el empoderamiento económico. Siento que se deben crear más políticas públicas, específicamente, para que se promueva ese empoderamiento y que todas las mujeres podamos tener calidad de vida, calidad, digamos, a nivel salarial, económico, social, que es importante en ciudades como lo es Bogotá. Evelina Esprilla, que ha sido abogada, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y por compartir con nosotros sus conocimientos y sus reflexiones. Si esta sociedad ya es suficientemente violenta y agresiva con las mujeres, lo es todavía más con las mujeres afro. Ahora imagínense cómo es la vida en la ciudad para una mujer negra, lesbiana o trans, desplazada, migrante y con discapacidad. Cómo es la vida para una mujer en esas circunstancias. Nuestras invitadas hablan de educación. Les recomiendo, en el cuento del domingo, en la franja de opinión de Mesa Capital, hicimos hace muy pocos días un especial sobre educación para el liderazgo afro, con muchas personas que se han beneficiado de la labor de la Fundación Manos Visibles que dirige la exministra Paula Marcela Moreno. Lo encuentran en YouTube, en el apartado de Canal Capital. Ahí está el cuento del domingo sobre liderazgo, educación para el liderazgo de las poblaciones afro. Hasta aquí la emisión de hoy. Volvemos mañana a las 12 del día para otro programa de investigación, análisis y datos. Hablaremos de seguridad en las calles. Percepción versus realidad. Eso, de acuerdo con el Observatorio de Bogotá, ¿cómo vamos? Gracias por su sintonía, gracias por su confianza y recuerden que a las 6 de la tarde tenemos ahora un podcast. Búscanos también en Instagram como arroba capitalahora y sigan nuestros contenidos en YouTube. Somos ahora el proyecto periodístico de Capital, sistema de comunicación pública. ¡Gracias!